Desde Coahuila, el grupo Censontle presenta Tradiciones de Coahuila Venustiano Carranza nació en Cuatrociénegas Como gobernador de Coahuila, con el plan de Guadalupe desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta Quien había asesinado al presidente Francisco Inmadero Al triunfo de la revolución constitucionalista llega a ser presidente de México Y en su gobierno se redacta la constitución de 1917 que actualmente nos rige Venustiano Carranza, orgullo y tradición de nuestro estado Búscanos en Facebook como Grupo Folclórico Censontle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!